en la primera parte Vamos, vamos, que nos mande. Vamos, vamos, que nos mande. Junto, junto Germán. Junto Germán. Vamos, vamos, Manolillo, si quiero. Cierra, Mario. Ferrar, juntos. Sube, sube, sube. Vale, quietos. Sube, Manolillo, sube más. Hazlo profundo. Hazlo profundo. Mario, Mario, Mario. Arriba, Leo. Leo, ve, ve, ve. Fija, ve, ve. Vale, Samuel. Álvaro, tienes que llegar. Vamos, vamos. Silvado, García. Mario. Allí está, Germán. Tú cierra, Mario. Cierra adentro. Vale. Cere. Mario. Ahí. Germán, en el momento de que juegue, te dan. Mario. Vale, Mario, fuera. Vale, Mario, tú, 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 tú. Vamos, Mario. Vale, ya, Mario, cierra. Cierra. Y ahora, ahora, calma, calma. Sócate. Ya con ella. Sal. A este lado, ¿no? No es. Vale. Samuel. Eh. Va, Mario. Vévalo. 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 Ah, saco ni ya. Ana. Vale. Calma, cambia, cambia. Calma, cambia. Vé, vé, vé. Vé, rubia, vé. Ahí va el balón, Pablo. Vale. Rubia. Vamos a hacer corras pa' atrás, eh. Qué rico. Eh, Mario, no cojas más altura. Calma. Germán, pere. Regan, Germán, catorce. Otro lado. Vale. Ahora, corre. Corre. Vamos, García. Vamos, García. Está fondo. Vale, Mario, llega, llega. Llega, llega. Tú, tú, tú. Tú. Vamos, Mario. Vamos. ¡Mirame, sale por telón! ¡Aquí así de frente suave por el freno! ¡Pérez! ¡Vamos a ir con Artura! ¡Vamos a andar, que no te supere! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Estás muy atrás! ¡Mario! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Mario! ¡Mario! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, Mario! ¡Mario! ¡Guay! ¡Vamos! ¡M получить esta tal cual! Jant twor 100% ¡Chicos, juntos! ¡Fuega, vega! Vale, vale. Vale, calma, va chicos... ¡Mario dentro! ¡Mario dentro! Ahí, ahí, un poquito más... Fical un poco... ¡Vene! ¡Cuánto! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Otro lado! ¡Mira, Mario! ¡Mario! 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 ¡Aferrada! ¡Mirada con dos! ¡Mirada con dos! ¡Mario, familia! ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mete de golpe! ¡Ahora, Mario! ¡Veo por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuerá juego! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Samuel! ¡Venga, va! ¡Apáncala más allá! ¡Lo obliga a venir hacia Manuel! ¡Vale o no! ¡Lo obliga a venir hacia Manuel! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Palón, Pérez! ¡Sal con ella! ¡Vale, Pérez! ¡Muere rápido! ¡Mira, mira! ¡Mueve! Tira, 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 tira Estamos ahí un poco Saqué a la marca ¡Pablo! ¡Encro! ¡Pablo! ¡Cerrado! ¡Pablo! ¡En el intervalo! Vale, sale un poco Va, llega, llega, Mario, llega Línea muy separada Leo, pase por delante Para que tenga aventada, ¿vale? Sí, como tenía altura ¡Pablo, Salud, Mario! La línea muy separada Muy separada, así es posible ¡Imposible! ¡Hermán! ¡Junto! ¡Me la tires! ¡Va, va, va, Mario! ¡Samuel, muy cerca de Pérez! ¡Samuel! ¡No esté tan cerca de Pérez! ¡Vale, cerrada! ¡Hace el acoso, Mario! ¡Vale! ¡Valo! ¡En banda! ¡Hace el acoso, ahora! ¡Valo! ¡Vale! Mario, no vayas Mario, no vayas Mario, va a él por tú detrás Ahí no hacéis nada ¡Pérez! ¡Sal con ella y detecta hombre libre! ¡Venísima, rubia! ¡Sal! ¡Vale, vamos, rubia! ¡En control, rubia! ¡Vale, vamos, rubia! Mario, cubre bien ¡Vamos, que no haya golpeo! ¡Vale! ¡Va, Pere! ¡Vale! 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 ¡Vale, rubia! ¡Un poquito más arriba, Leo! ¡Guerra, siempre, Aitor! ¡Ahora, Aitor! ¡Ahora, Aitor! ¡Salta, Salta! ¡Salta, Aitor! ¡Salta, tapando la línea! ¡Qué bien, Manuel! ¡Al suelo, Céparón! ¡Fuega rápido! ¡Fuega rápido! ¡Ato! ¡Fuega! ¡Fuega, Fuega! ¡Solo, solo! ¡Va solo! ¡Mario! ¡Mario! ¡Cálmate! ¡Calmate, chico! ¡Va solo! ¡Puedo parar! ¡Pérez! ¡Sal con ella! ¡Divide! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Pérez! ¡Divide! ¡Divide! ¡Tiene que salir! ¡Venga, venga! ¡Acércate! 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 ¡También la marca! ¡Va! ¡Se mueve un poco! ¡Se mueve un poco! ¡No te ventas! ¡No te ventas! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Vamos! ¡Tienes que llegar, chico! ¡Veo! ¡Que viene Aitor! ¡Y ahí queda un espacio! ¡Métenme el balón! ¡Un uno contra uno! ¡Sin necesidad! ¡Va! ¡No hay necesidad! ¡Vamuel! ¡Abandona esa zona! ¡Va! 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 ¡Con altura! ¡Es la salida! ¡Con altura! ¡Va! 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 ¡ Es vía, es vía, es vía, mira no va a darle, Mario, el primero te lo ha dicho, ahora es como tiene que llegar, ahora es como tiene que llegar esa pelota, para, 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 llega Germán, venga Mario, yo encontré a uno, Mario, para Vilar, va Samuel un poco, vamos Pablo, Mario, va Mario, vamos, tranquilo, pase, sigue, 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 quédatela Leo, sigue, 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 fabila chaval, tal, 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 Tierra, tierra Pacío, ¡Vamos Pablo! ¡Vario, Mario, corre, 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 corre! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Darío Vale, grande Darío y calienta salvo caliento Mario si quede un poquito más ahí, chicos venga, Mario, venga va si quede un poquito más hermano, dentro va, Mario, va, a picarse vale, Pablo, vale, vale deja, calma, calma, chicos vale, Marco no estéis tan hundidos a la hora de salir del balón de ellos salís, pero con las líneas juntitas, ¿vale? saca a él, va, Mario coja altura vale va, va, va hay balón, balón vale, cerca vamos, vamos a la quinta, a la quinta, a la quinta, a la quinta ahora tiro, tiro adelante de golpe, Samuel venga, Rubia vale, juntos salís, Pérez, salís los tres ahora, 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 dentro solo, solo vamos, Vitor vamos cerca, Pérez, cerca no la tire 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 ahora hay to'o ahora hay to'o el del peje aquí el del peje tiene que ser aquí aquí, aquí aquí nomás te invito que caras venga, vamos para la falta para la falta para la falta alegrí nooca no va, vamos enorme tiene , capa vamos espalda deparado mas ya am sé padda Ahí, 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 intervalo, intervalo, control, vamos a mover cerca, cerca Pablo, cerca, cerca de los jugadores. Darío, juega, coño. Espere, espere, fuera. ¡Vale, vale, que saque otra vez, Aitor! Espéralo, espéralo, fuera, García, García. ¡Que se vea solo, que se vea solo! ¡Venga, Pablo! ¡Cholo, cálmate! ¡Yo te leo! ¡Leo! ¡Estás relajado! ¡Venga! ¡Tira, Aitor! ¡Tira tú! ¡Que ahí fue Galeo! ¡Tira, tira, papá! ¡Tira, papá! ¡Tira, papá! ¡Tira, tira, rubia! ¡Gracias! ¡Tú, tú, tú! ¡A correr, a correr! ¡Arbitro, las michelines! ¡Va, García! ¡Vamos, Mario, izquierda! ¡Vamos, Aitor! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Hermano, ¿dónde estás, chaval? Hermano, va detrás, ¿vale? Hermano, ponte escalonado, escalonado con él, ¿vale? ¡No estés ya tan alto! ¡Porque mira quién supera, por fuera! ¡Mario! ¡Mario! ¡Aquí! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal, Germán! ¡Sal, Germán! ¡Portero! ¡Portero! ¡A correr, a correr! ¡A correr, a correr! ¡A correr, a correr, a correr! ¡A correr, a correr! ¡A correr, a correr! ¡Vamos! ¡A un contraataque! ¡Le dio el balón en la mano al cortero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Álvaro! ¡Pérez! ¡Dentro! ¡Querba! ¡Y Samuel se quedan! ¡Samuel! ¡A ver! 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 ¡Vamos, Marío! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Arby, cambio! ¡Vente, Leo! ¡Anavel!